Hoy toca pintar niebla. ¿Asunto difícil? Un poquito, pero con las claves que os voy a dar hoy seguro que os sale. No hay más que aplicar los conceptos que vimos en el último vídeo sobre perspectiva atmosférica. Si no lo habéis visto os lo dejo en la caja de descripción. Con esos conceptos como os decía y unos pequeños trucos lo vamos a conseguir. Primer consejo, utilizar papel grueso. Ya os dije en el vídeo de los materiales que no volvería a comprar que no me gusta especialmente el papel grueso. Prefiero el de grano fino porque el dibujo queda más definido. Sin embargo en un tema como la niebla en el que nos interesa que se pierdan los contornos nos va a venir muy bien el papel de grano grueso por lo que digo porque es un papel que tiene más textura pero menos definición en cuanto al dibujo. Segundo consejo, utilizar un lápiz de grafito muy blando o incluso tratar de dibujar lo menos posible. Cuando vamos a pintar este tipo de paisaje tan atmosférico en el que queremos que los contornos se pierdan en la lejanía, por ese efecto de la niebla, nos interesa que el dibujo no se vea demasiado una vez terminada la acuarela. Al utilizar un grafito más blando se va a ir difuminando según pasemos el pincel con el agua. Si froto aquí un poquito veis que el papel pues eso se mancha no se va a borrar del todo pero siempre es mejor utilizar un grafito más blando que uno que se quede pues eso al final más marcado. Y si hay zonas en las que podemos prescindir del dibujo porque bueno no sea una cosa muy complicada de dibujar y lo podamos resolver simplemente con con el pincel pues todo el dibujo que nos podamos ahorrar mejor. Tercer consejo, trabajar en húmedo sobre húmedo. Para trabajar un paisaje con niebla lo mejor es que mojemos el papel. No lo voy a empapar demasiado, no lo voy a saturar. Sí que voy a trabajar en una plancha de metacrilato pero no lo voy a empapar demasiado porque tampoco me hace falta en este tipo de paisaje pero sí que es necesario que el papel tenga cierta humedad y trabajar en húmedo sobre húmedo. Yo lo estoy fijando a una plancha de metacrilato porque me resulta más cómodo porque así no lo tengo que tensar pero bueno lo podríais si estáis trabajando con un blog por ejemplo pues simplemente con mojar la cara de arriba sería suficiente. No va a ser como otros trabajos que me habréis visto en los que empapo muchísimo el papel y sí que tengo que hacerlo en esta plancha para que aguante muchísimo más la humedad. Aquí lo que digo vamos a trabajar en húmedo sobre húmedo pero tampoco tiene que estar el papel completamente saturado de agua. Lo mojo por las dos caras que se quede plano pero no voy a insistir mucho más. Utilizar pinceles de pelo natural o similares es decir que puede ser un pincel que aunque no sea natural que sea una fibra sintética que imite al pelo natural. Aquí bueno los que tengo la mayoría sí que son de pelo natural. Este es un petit gris, estos tres son de Marta Kolinsky y este es una fibra sintética pero que digamos que es muy similar a la Marta Kolinsky. Entonces bueno los pinceles es bastante recomendable es utilizar pinceles que sean muy suaves por lo mismo porque lo que vamos a buscar es una atmósfera donde los contornos sean muy suaves y se difuminen. Utilizar un color como vehículo conductor. Yo aquí voy a utilizar en esta acuarela en concreto el ocre francés podría ser pues ocre normal o siena natural. Lo voy a elegir porque mi atmósfera es cálida. Si tuviéramos una niebla en un ambiente frío pues podríamos utilizar un gris, un gris de pein por ejemplo o incluso un lavanda. Vamos a utilizar colores que sean quebrados, que no sean muy saturados, que no sean muy brillantes y ese color lo vamos a ir utilizando un poco en todas las mezclas de la acuarela para ir agrisando todo. En una atmósfera de niebla lo que tenemos que tener en cuenta es que los elementos los que estén más alejados va a ser todavía más acusado, que esto ya lo explicaba un poco en lo que digo en el vídeo anterior de perspectiva atmosférica, que aquellos objetos que están más alejados pues tienen colores menos saturados, más agrisados y esto en un paisaje de niebla va a ser todavía más evidente. Entonces bueno pues este color me va a servir un poco para unificar toda la atmósfera. Como digo utilizo un color cálido porque aquí en concreto en este bosque se ve una atmósfera como que viniera el sol de detrás y tiene cierta calidez en otros paisajes en los que el sol pues quizás no se no se llega a apreciar ese resplandor del sol pues nos vendrían mejor otros colores. Pero aquí pues lo que digo voy a utilizar el ocre francés que se me va a ir perdiendo un poco por todo y me va a ir inundando un poco todo. Lo que voy a ir haciendo es ir poniendo pues muy poquita cantidad de pigmento utilizando este pigmento que es el más claro en primer lugar y luego pues iré subiéndole un poco el tono. Iremos trabajando poco a poco y según vayamos viendo que necesita más color o que necesita más intensidad pues sobre todo según nos acerquemos a los primeros planos pues nos interesarán colores más oscuros y más saturados. Ahora de momento lo que sí que voy a hacer es ir manchando todo un poco y luego ya pues veremos qué partes necesitan más definición. Algunos árboles los que estaban más cerca los he dibujado otros no los he dibujado precisamente pues para que todavía se pierdan más en el fondo del paisaje. Bueno después de hacer los troncos voy a hacer voy a poner también un poco de ocre por lo que serían las hojas y ahora sobre este ocre voy a ir poniéndole ya otros colores voy a ir mezclando pues con un poquito de gris sombra tostada bueno ir haciendo un color que sea un poquito más oscuro y también un poquito más frío porque en la lejanía aunque el ambiente tiene cierta calidez por ese sol que nos viene de detrás pues aunque tiene cierta calidez pues los elementos que están al final siempre tienden a ser más agrisados como os comentaba en el vídeo de perspectiva. Voy manchando un poco todos y luego yo según vea que va avanzando la acuarela pues iré decidiendo cuando ya considero que tiene suficiente pigmento los árboles que estén más atrás y voy a ir ya solo incrementando más color en los que estén más enfrente. Hay que ir esperando también y ver cómo se mueve el pigmento no intentar pintarlo todo de golpe porque bueno ahora veis que se va a ir que se va embadurnando todo un poco me voy a ir ahora con la parte más de hojas y de lo que es la parte más verde al verde le voy a poner también ocre y le voy a poner un poquito de gris también por lo mismo pues porque los que estén más al fondo pues tienen que ser un poquito más agrisados para ir haciendo diferentes tonalidades de gris ahora al verde le estoy mezclando antes le he puesto un poco de gris de peina ahora le estoy mezclando con carmina lizarina que sería su complementario y así pues me van saliendo diferentes tonalidades de grises y dándole también pues eso más variedad y más realismo. Bueno aquí por esta parte hay una zona que es así como de arbustos de matorrales vamos a ir haciendo así con pinceladas sueltas y también que se pierdan que se pierdan con el fondo aquí va una mezcla de verde talo y de carmina lizarina que es una de las mezclas que os conté en el vídeo de en el que hablaba de los grises que si no lo habéis visto pues os lo dejo también en la caja de descripción. Bueno lo del primer plano lo dejaré para el final porque aquí realmente ya no hay niebla y lo puedo pintar cuando esté ya bastante más seco sin problema entonces me voy a ir centrando más en hacer la parte del fondo que es lo que tiene más complicación con el grado de humedad y luego ya pues al final haremos lo del primer plano. Bueno los árboles de más al fondo de tono los veo ya más o menos bien de lo que es de oscuridad o claridad lo que es el valor tonal lo veo bien pero los veo demasiado cálidos, demasiado ocres le voy a poner un poquito de sepia y un poquito más de gris y a ver si ya es el último el último toque que les doy a ver al trabajar en húmedo pues se va el color baja mucho entonces hay que ir como modulando y valorando pues lo que necesitas ir añadiendo estoy limpiando ahora un poco zonas que quizá el color se me ha expandido demasiado ahora voy a empezar ya a hacer árboles que están más cerca y les voy a ir metiendo un color ya más oscuro está un poquito más seco lo he dejado que secara sigue estando húmedo pero bueno ya no tiene tantísima agua y le voy dando más color en los primeros planos pero aún así esto sigue teniendo niebla es decir que los contornos se van a seguir desdibujando este de delante está muy en el primer plano está muy delante a este ya digamos no le afecta la niebla con lo cual lo voy a hacer cuando ya tenga el papel prácticamente seco porque aquí no me interesa este primer árbol no me interesa que se me difumine la sangre tiene que ser un poco más con lo cual ya te pone un poco menos a este Simmería que se me difumine la sangre la sangre que se me difumine la sangre la sangre la sangre la sangre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Las acuarelas no siempre quedan demasiado bien. Esta creo que tiene la calidad suficiente, así que la voy a poner a la venta, la subo a la web y os dejo el enlace en la descripción por si alguno quiere comprarla. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y que te sea de utilidad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal que es completamente gratis y a mí me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video.